En este lugar estoy agradecido con Dios, hermana Santa, gracias por la invitación, yo creo que es su sobrino, hermano Timoteo, ¿verdad? ¿Timoteo qué es el apellido? Juan Timoteo Gómez, Dios bendiga a mi hermano Juan, me dijo hermano ahí me saluda ahí en las cámaras Dios bendiga a los hermanos de Alfa y Omega Canal 7, ¿verdad? A los hermanos que están ahí en producción de Canal 2, Chivarreto, mi hermano Miguel por ahí está, siervo Dios le bendiga Josué 1, 9 y creo que hay muchos más en producción, Kairos, bueno así que todos los pastores también hermanos de la Alabanza Un gran privilegio estar con ustedes y solistas, así que vamos rápidamente mis hermanos porque el tiempo se nos va En una ocasión alguien dijo el tiempo es oro, mentiras hermano, si el tiempo fuera oro usted todos los días estuviera en la iglesia Pero como no es oro viene cuando quiere, entonces vamos rápidamente hermanos al mensaje, ahora sí que póngase de pies El frío hermanos exagera hermanos, esta hora nosotros ya en la costa estamos tomando agua con hielo hermano Aquí ya no aguanto hermano, de veras, demasiado frío hermano, como aguantan ustedes aquí hermano De veras hermano, pero bien vamos hermanos rápidamente a la Biblia Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante De ahí de Apocalipsis no nos vamos a mover, ahí nos vamos a quedar hasta que terminemos este mensaje Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante Si sabe donde está Apocalipsis Porque no va a estar buscando en el Antiguo Testamento Mi hermano hay gente que, señora si usted le pregunta a la señora como quedó la novela Se lo cuenta revés y derecho Pero pregúntele la Biblia, no sabe nada hermano Pregúntele el hermano como se llaman los jugadores del equipo Ay Dios, se lo dice todo porque es un remañoso hermano Pero pregúntele de la Biblia, no sabe nada Agárrese bonito que hoy va a estar bueno hermanos Capítulo 2 versículo 1 de Apocalipsis, ¿lo tiene? Yo no sé si su Biblia tiene unas letras negras arriba del 2 Ahí hay unas letras negras que dice el mensaje a las 7 iglesias Ajá, el mensaje de Éfeso empieza y dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las 7 estrellas en su diestra El que anda en medio de los candeleros de oro Dice esto, ahí viene Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado 4 Pero tengo contra ti que has dejado Tu primer amor Siéntese hermano Aleluya Acomódese un momento hermano ahí en su silla No se vaya a dormir por favor Porque esto no es hotel Ya vio usted que hay gente mañosa Que solo a dormir vienen a los cultos hermano Pero en su casa no se duermen los ingratos Por estar viendo hotel Muy bien mis hermanos Hoy traigo este mensaje con la ayuda de Dios Hermanos se lo voy a compartir a usted Y el tema que les quiero compartir se titula El mensaje a las iglesias Usted acaba de leer que ahí dice El mensaje a las iglesias Y no le vamos a cambiar nada de eso Ahí no vamos a quedar con esto Hermano Me quiero explicarles un momento algo Hermanos estamos en tiempos difíciles Donde verdaderamente mensajes a las iglesias Están escaseando mis hermanos Yo he escuchado gente que dice Vamos a hacer una campaña para los amigos Y en parte está bien hermanos Pero yo no se cuanto usted ha estudiado la Biblia Pero creo que hay gente que ha estudiado la Biblia Creo que hay gente que se ha dedicado a estudiar la Biblia Si es posible más que yo Y creo que los que hemos estudiado la Biblia Sabemos perfectamente Que la Biblia tiene 1189 capítulos 31103 versículos 66 libros 39 en el Antiguo Y 27 en el Nuevo Testamento Porque le explico esto Porque de todo lo que yo encuentro En la Biblia mis hermanos La mayor parte de la Biblia Hermanos que usted tiene En sus manos La mayor parte de versículos No es para la gente que está allá afuera Sino que la mayor parte de la Biblia Ha sido hermanos escrita para el pueblo de Dios Lastimosamente la gente No ha querido entender esto Ha agarrado versículos de la Biblia Para dárselos a los amigos Cuando triste lamentablemente Esos versículos no son para los amigos Si no es para la misma iglesia Por ejemplo Isaías 1.18 ¿Se acuerda lo que dice? Vení luego dice Jehová Y estemos a cuenta Pero para quien fue ese versículo Ese versículo no fue para el amigo Ese versículo fue para el pueblo de Israel Que se había apartado Se había desviado Había caído en la apostasía Para ellos Dios le dio esa palabra Hoy no traemos mensaje para los amigos Hoy traemos un mensaje para las iglesias Porque el amigo muchas veces No se convierte en el evangelio ¿Sabe por qué? Porque está viendo la conducta De cuanta gente que está en la iglesia Que dice ser cristianos Y a la vez no lo son Y si son evangélicos Solamente cuando vienen al culto Pero fuera de la iglesia Siguen siendo los mismos mundanos Iglesia amada Ya basta de hipocresía Cristo está pronto de venir Y la iglesia sigue en hipocresía Si usted y yo somos cristianos Aprendamos a ser cristianos Transparentes Dentro y fuera del templo Aprendamos a ser luz en esta tierra Aleluya En cada lugar que predico Dejo buenas amistades Y donde quiera que predico También quedan malas amistades Yo no sé de cuál va a ser usted Se quedan todas asistadas Dice un hermano Hermano usted por qué predica bien Bravo hermanos Hay tiempo de reír Y tiempo de estar serio Si usted quiere reír conmigo Después del culto Ahorita vamos con esto Fíjese pues mis hermanos Hermanos estamos en tiempo Donde el mensaje Verdaderamente de la iglesia Que tiene que ser para la iglesia Está en peligro De extinción mis hermanos De vera Cómo cuesta conseguir Hombre de Dios Que se paren En un púlpito A reprender el pecado Cómo cuesta conseguir Hombre de Dios Hermanos En estos tiempos peligrosos Que se paren Y señalen el pecado Yo no sé si usted ha notado Pero la mayoría de cristianos Predicadores hoy en día Solamente vienen a predicar temas Bonitos temas Que le endulzan el corazón a la gente Temas donde el adúltero aplaude Temas donde la bruja aplaude Temas donde el idólatra aplaude ¿Por qué? Porque son pocos y contados Aquellos hombres que se paran A reprender el pecado ¿Y sabe por qué? Porque mucho pastor dice Es que si le predico a la hermanita Se me va de la iglesia Es que si le digo al hermano Que deje una de las dos mujeres Y se quede con una Se me va de la iglesia Pero es mejor que se vaya de la iglesia Pero nosotros Estamos salvando esa alma Mis hermanos pastores No se trata de llenar templos Se trata de buscar almas Que vayan al reino de los cielos ¿De qué sirve que tengamos Un templo lleno de gente? Si esa gente va para el infierno Juntamente con el pastor Menos amenes y más trompudos ¿De qué sirve que? Hermano Mire que bonito Se mira el montón de gente Pero a Dios no le impacta La cantidad A Dios le impacta La calidad de cristiano ¿De qué sirve cantidad? Si no hay calidad Al final Cristo no viene Por cantidades Él dijo Hermano que viene Porque muchos son los llamados Poco los escogidos No viene por cantidad Viene por calidad Mire como Dios Empieza dándole Este mensaje A este pastor Porque este mensaje No fue para el amigo Dice Escribe Al ángel de la iglesia ¿Quién es el ángel de la iglesia? Es el líder Es el pastor Mire como Dios nos llama Nos llama ángeles ¿Y por qué nos llama ángeles? Porque un ángel Es un mensajero de Dios ¿Sabía usted que en el cielo Hay ángeles? Arcángeles, serafines y querubines Pero a nosotros nos da el papel De ángeles Porque el trabajo de un ángel Es un mensajero Lastimosamente Los mensajeros hoy en día Están en peligro Distinción Usted escucha predicadores En la radio Pero escuche las radios La mayoría de predicadores Hoy en día Que sacan programas En la radio Ya no van a predicar A la radio A chillar van a la radio La hermana va a chillar En la radio Hermana que va usted A predicar o a chillar A la radio Dios bendiga El hermano pastor Dios bendiga ¿A qué va usted? ¿A saludar a la gente O a predicar? Estoy sacando programas En la radio Dice Sí pero no predica Solo hablar tontería Solo hermanos A saludar a la gente Solo a llorar No, no Hermana Si usted saca programas En la radio Mire hermano Hace unos días Yo sacaba Hace un mes atrás Yo sacaba programas En una radio Pero cuando me tocaba La hora de ese programa Hermanos El dueño de esa radio Relinchaba como caballo viejo Porque yo no llegaba A hablar payasada Yo llegaba a reprender el pecado Y como usted sabe Que en la mayoría de radio Pasan música del diablo Música que huele a Cristo Y música que huele a diablo En la radio Se vale de todo Hoy están los hermanos Con la cámara Grabando este mensaje Mañana van a estar En la iglesia católica Grabando la misa Después están allá Con los brujos Grabando cualquier sinvergüenzada ¿Por qué? Porque no hay hombres de Dios Que se paren A reprender ese pecado Pero Dios quiere gente En estos tiempos No importa Si es niño o joven Anciano o anciana Dios quiere gente Que se levante A reprender el pecado Hágame un gran favor Dígale el que está a su lado Si se habla con el que está a su lado Si se habla Ah va Dígale el que está a su lado El que se enoja Dígale es hijo del diablo Dígale Escribe al ángel de la iglesia Y mire como Dios Se empieza hermanos Hablándole a este pastor Pero no solo eso El mensaje no solo es para el pastor Al final de cada iglesia Porque aquí hay siete iglesias Tal vez no va a dar tiempo De ver dos, tres A lo mejor hermanos Porque son siete Pero al final de cada Carta que Dios le manda A las iglesias Dice al final Y el que tiene oídos Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias Es decir Que primeramente el mensaje Va para el pastor Y después para la iglesia Porque una cosa Entendido Mientras el pastor Se mantenga La iglesia también Se va a mantener Pero cuando el pastor Empieza a aflojar También la iglesia Va a aflojar Por eso mis hermanos Pastores Dios nos ha llamado Como cabeza Dios nos ha llamado Como líder Cuidado Estar acuchuchando Pecado Cuidado Estar asolapando Pecado Porque los cobardes Dice la Biblia Van a tener su parte En el lago de fuego No importa si es papá Mamá El abuelo La abuela Predíquele la palabra Reprendale el pecado Para que Dios No se lo demande Y lo mande al infierno En aquel día Entonces empieza Dios Y le dice Y le empieza Describiendo Todas las cosas buenas A este pastor Pero al final le dice Pero tengo contra ti Que has dejado Le pregunto a los pastores Tenemos todavía Nuestro primer amor La iglesia ¿Cuál es su primer amor ¿Cuál es su primer amor Iglesia? El pisto A Cristo Si porque para muchos Su primer amor Lunes el culto Martes culto Miércoles culto Doña Doña Cuchufleta Si aparece solo el domingo Porque los demás días Hermano Se dedica Ay pero mire la señora Ya dejó su primer amor Porque ahora Por eso Hermana Es que no es pecado Que tenga dinero Si usted tiene 4, 5, 6, 7, 8 Casa Dele gracias a Dios Hermana Si usted tiene 4, 5 carros parqueados Enfrente de su casa Dele gracias a Dios Si tiene pisto en el banco Dele gracias a Dios Es que el problema No es el dinero El problema es Cuando nuestro corazón Se aparta de Dios Por poner el amor En las cosas de esta tierra Dice la Biblia Raíz de todos los males Es el amor al dinero Usted puede tener bendición Pero que su amor No sea hacia el dinero Sino hacia el dueño Del dinero Cuando se ama hermanos Al dinero Y se deja de amar a Dios Caemos en un gran error Mi hermano Muchas veces El predicador Hermano Lo llaman a predicar Y se da cuenta De todo el pecado Se da cuenta De las asquerosidades Se da cuenta De la suciedad Se da cuenta Del mugrero De las porquerías Que el diablo Ha metido en las iglesias Y el pastor Se da cuenta El predicador Se da cuenta Pero sabe que hace Si hace el tonto Y agarra un mensajito Sigamos adelante Mis hermanos Sigamos adelante Si tiene 5 mujeres Siga adelante Si es una bruja Siga adelante Si es un remañoso futbolero Siga adelante Hermano Si es narcotraficante Siga para adelante Si yo le digo Siga para adelante Pero te espera el infierno Si no te arrepentís Porque muchas veces Hermano Los sinvergüenzas Narcotraficantes Sin pillo Delincuentes A veces Están sentados En las primeras filas De la iglesia Y el pastor No dice nada El predicador No dice nada ¿Por qué? Porque ya dejó De amar a su primer amor Y ha puesto el amor En las cosas de esta tierra Cuando se deja de amar a Dios Se aman las cosas de esta tierra Por eso dice Juan 1.15 No améis al mundo Ni las cosas que están En este mundo Es decir Cuando yo dejo de amar a Dios Voy a amar más Las cosas de esta tierra Para quien es el mensaje Para las iglesias Ah no hombre Hubiera predicado Un tema de acción De gran Ah hombre hermano Dejémonos de cuenta Ya Mire hermano En la mayoría de acción De gracia Cantada alegres A Dios Ya la gente Hasta de memoria Se sabe eso hermano Vengo bravo hermano Pero no con ustedes Con el diablo Cuando se deja de amar a Dios Hermanos Y se empiezan a amar Las cosas de esta tierra Caímos en un gran error Siervos amados Si Dios los ha llamado Para predicar la palabra No prediquen por amor al dinero Prediquemos por amor a las almas Porque un alma No tiene precio Un alma no tiene precio Iglesia amada El problema que la mayoría Hoy en día Han caído en este error Pero no solo eso hermano Hermanos Aquí Dios le está diciendo Este pastor Yo tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Iglesia amada Por nada de esta tierra Dejemos a Dios Entre más Dios te bendiga Te prospere Gracias a Dios Pero que eso no sea motivo De que nos apartemos de Dios Y dejemos de amarlo a Él Porque hay que entender una cosa Todo lo que sus ojos Alcanzan a ver Es vanidad De vanidad De desnudo salimos Del vientre de nuestra madre Y desnudo nos vamos Al polvo de la tierra Y nada de lo que hoy tenemos Nos vamos a llevar Ese es el primer mensaje Que Dios le da A este pastor Le dice Yo tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y no solo se lo dice el pastor También se lo dice la iglesia Cuando se ama a Dios Iglesia ¿Sabe usted que cuando se ama Cuando el marido ama a la esposa Es cuando el marido la respeta Cuando usted dice que ama a Dios Usted va a amar a Dios Es cierto Lo va a respetar Cuando se ama se respeta Cuando se ama Se valora ¿Por qué cree que el cristiano Ahorita hermano Se va a revolcar En esta fiesta pagana De navidad noche buena Y cuanta basura del diablo Porque no ama a Dios Y como no lo aman No lo respetan Cuando el marido Está en Estados Unidos Y la mujer aquí en Guatemala Aunque el diácono endemoniado Le hace ojitos a la hermana Y hermanita aquí Y hermanita allá Dice la hermana no Aunque mi marido Allá está en Estados Unidos Y aunque el mañoso Dice Ya tiene una mujer Pero yo No dice la mujer Y no lo traiciona ¿Sabe por qué? Porque esta mujer lo ama Y es que cuando se ama Se respeta Así que no diga usted Que ama a Dios Si se anda revolcando En el pecado Usted no lo ama Mucho menos lo respeta La vida del cristiano La vida del cristiano Y no lo ama a Dios sabe quien es un judillo es gente, pueblo de Dios quien es, quien representa en los tiempos actuales un judillo en los tiempos actuales un judillo representa un cristiano un hijo de Dios pero que está diciendo Dios tienen nombre de cristiano pero no lo son sino sinagoga de Satanás Dios le bendiga hermano pero es bruja Dios le bendiga hermano pero tiene dos mujeres sinagoga del diablo Dios le bendiga hermano pero vende marihuana vende cerveza, vende cigarro Dios le bendiga hermano pero tiene su canasto de cuete para venderlo ahorita por navidad hijo del diablo sinvergüenza sinagoga de Satanás ay hermano pastor será que puedes orar por mi canasto de cuete para que se venda todo está bueno hermana pero ahí le encargo los diezmos hermana los dos sinagogas del diablo mire hermano puro cote van a arder en el infierno esta gente hermano cuánta gente que dice llamarse mire hermano sabe que es lo más triste hoy en día que hay gente que dice hermanos yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio y es cierto, es cierto ¿sabe cuál es el problema? hay gente que no se avergüenza del evangelio el problema es que con sus actitudes están poniendo en vergüenza el evangelio si usted no se avergüenza del evangelio pero tampoco lo ponga en vergüenza mire hermano hace unos meses atrás pusieron en vergüenza el evangelio cerca donde yo vivo no sé si conoce flores costacuca cerca de flores había una finca y mire hermano cuánta gente sinvergüenza de aquí de San Juan Guestuncalco y de otros lugares se fueron a invadir esa finca mire hermano y sabe que hacían en la finca hasta campaña hacían los tramposos ladrones sinvergüenza mire hermano allá estaban robando terreno robando finca y los pastores van a hacer campaña y yo le decía señor dame la oportunidad de irle a predicar estos tramposos sinvergüenza hijo del diablo ojalá me los gane para Cristo y de repente me llega la invitación para que le fuera a predicar todos esos tramposos ellos pensaron que yo iba a llegar y les iba a decir ojo dice el señor que ya van a ganar la tierra que ganar ni que nada iban a ganar una patada en el trasero por sinvergüenza tramposos hermanos yo no sé si aquí están los que les gusta andar robando terrenos invadiendo fincas pero pregúntele diácono pero pregúntele presidente de la iglesia ese es lo que Dios le dice a este pastor tienen nombre de cristiano pero son sinagogas de Satanás hermano dice vamos a hacer un culto de acción de gracia porque hicimos un pozo empavimentamos mire hermano porque aquí de todo dan gracia se hacen una calle hay un culto de acción de gracia hacen un pozo culto de acción de gracia se muere la vecina culto de gracia porque como no la quiere culto de acción de gracia y por todo culto de acción de gracia pero sabe cuál es el problema cuando hacen un pozo por ejemplo ahí si me estoy mal me corrige hermano por favor no creo que me equivoque pero cuando hacen un pozo y hacen la inauguración primero antes de todo van con el brujo para que haya una pequeña chamanada por ahí y para que para que haya agua supuestamente y cuando ya hay agua entonces dice bueno vamos a hacer una misa para que para darle gracias a Dios mejor diga gracias a la guadalupana o al cristo negro no sé qué demonio tienen en la iglesia católica y hacen una misa y en la misa ahí están los diáconos los líderes y hasta el pastor de la iglesia que tremendo mire y de repente cuando termina la misa hacen un culto y llaman a Carlos Rivas para que les venga a predicar y cuando termina el culto llaman a la marimba de los sapos o los conejos o ranas no sé cómo se llama esa cosa pero total que los hermanitos están con los brujos están con los católicos están en el culto y están en la misa cristianos de cuatro chip estos son los que se dicen llamar judíos pero son sinagoga cómo es posible que usted va a estar metido en una marimba hermanos es que soy el presidente de la junta directiva sálgase de ese mugrero es que soy el presidente de comité de profiesta sálgase de ese mugrero por eso dice Dios en su palabra salid en medio de ello pueblo mío y apártense dice el señor y yo lo voy a recibir allá arriba aleluya 12 capítulo 2 versículo 12 escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada de dos filos y claro que si es espada ahorita están pegando espadazos hermanos algunos que se retuercen con el planazo que se les da en la espalda la espada de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás mire que terrible donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has desmayado no has negado mi fe bendito Dios ni aun en los días de antipaz mi testigo fiel fue muerto fue muerto entre vosotros donde mora satanás 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam que enseñan que enseñaba Balaam a poner tropiezo ante los hijos de ¿sabe cuál es la doctrina de Balaam hermanos? Balaam iba rumbo a Israel perdón rumbo donde Israel estaba acampado ¿quién era Balaam? era el rey de ese pueblo y Balaam mandó a llamar a Balaam ¿pero para qué? para que maldijera al pueblo de Israel ¿pero sabe por qué Balaam iba a ir? no solamente iba a ir sino iba a ir porque había una buena plata en medio de lo que Balaam iba a hacer ¿qué me está diciendo la Biblia? me está diciendo la Biblia que hoy muchos van a tener la doctrina de Balaam es decir que muchos hoy en día van a hacer las cosas pero no por amor a Dios sino por amor al dinero nunca vayas a cantar solista por amor al dinero canta por amor a Dios hermanos del grupo nunca cantemos por amor al dinero cantemos por amor a Dios predicadores no prediquemos por amor al sobre que nos van a dar prediquemos por amor a Cristo y por amor a las almas pero oye es raro hermanos no digo que no hay pero es raro conseguir solistas que vivan por fe es raro conseguir predicadores que vivan por fe pero se atreven a cantar vivo por fe casaquero los ingratos si canta que viven por fe pero mañana llámelo y dígale que lo invito a una noche de campaña a ver si es cierto que vive por fe no hermano son 506 depende cuantos cantos hermana si los quiere con unción o sin unción quiere que hable lengua o sin lengua es una corrompedera total pero muchas veces la culpa no la tiene la gente sino nosotros los líderes de la iglesia porque yo antes de traer a una persona debería de investigarla bien en que iglesia se congrega quien es el pastor si ofrenda si diezma hermano si no negocia si vive recto vive firme en los caminos de Dios ese debería ser mi trabajo antes de traer a una persona y encaramarlo arriba del altar ya van a dar comida y agua para que baje ese nudo que está en la garganta fuera coronavirus salieron esos mocos del coronavirus no caiga en la doctrina de Balaam hermanos Balaam por amor al dinero y va a maldecir al pueblo de Israel hermanos es que es lo que pasa hoy en día escuche los predicadores la mayoría ya no reprenden el pecado solo te hablan de dinero solo te hablan de prosperidad iglesia si yo no necesito que me hablen de prosperidad usted no necesita que le traigan un tema de prosperidad la Biblia dice que si yo y usted escuchamos y guardamos la palabra de Dios las bendiciones nos alcanzarán a donde quiera que nosotros vayamos es decir que la bendición va a llegar cuando seamos obedientes a la palabra así es pase rápido pase rápido conmigo 2.18 de Apocalipsis escribe el ángel de la iglesia en Tiatira ahora va el mensaje de la iglesia de Tiatira el hijo de Dios el que tiene los ojos como llama de fuego y pieses como y pieses semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y tu amor fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras pero tengo contra ti pastor pero tengo contra ti unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel que se dice profetiza ah o sea que Jezabel ahí está profetizando en la iglesia y que más enseña y que más y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos fíjese hermanos que cuando yo estudio la Biblia a mí me gusta saborearla sabía usted que Jezabel de la que Dios está hablando aquí ya había muerto aproximadamente miles de años atrás porque Jezabel murió en el libro de Reyes en el 930 del segundo libro allí muere Jezabel cierto cuando dice Jehu el profeta de Dios iba entrando a la ciudad de Jezreel y de repente Jezabel como el trabajo de Jezabel es provocar el trabajo de Jezabel es seducir por eso cuando usted mira una vieja coqueta o un viejo coqueto espíritu de Jezabel está metido ahí entonces ese es el trabajo de Jezabel aquí dice que seduce si usted ya miró por ahí una muchachita que anda con la trompa pintada bien depilada las uñas de las patas pintadas las uñas de las manos pintadas pelo amarillo porque como es guatemalteca es pelo negro pero ahí anda pelo amarillo entonces lo que esta señora tiene es un espíritu de Jezabel porque no solo hay Jezabeles también hay Jezabelos porque así como hay señoras coquetas así hay hombres rico que a la señorita Dios le bendiga hermanita un beso en la mano Dios le bendiga pase adelante y a la viejita porque no las abraza ahí está el coqueto en la iglesia antes de venirse para el culto hermano se para en el espejo se peina para acá se tira para allá se hace el peinado de nalga y no se que tanto se llama ese subpeinado y se pone aquí se pone allá espíritu de coquetería es lo que tiene este muchacho la hermana se para en el espejo se echa un polvo se echa otro polvo ya parece pollo rostizado y tantos polvos que se echa hermano lo que tiene esta gente es espíritu de cusquería espíritu de Jezabel iglesia amada usted no necesita que la gente le aplaude y diga que bonita que hermosa lo que necesitamos es agradar al santo espíritu de dios y para agradarlo a el no necesitamos hacernos tanta cosa en la cara o en el cuerpo lo que necesitamos es vivir una vida recta en santidad para agradar al santo de israel pero dios le esta diciendo este pastor pero volvamos atrás entonces cuando Jezabel escucho que iba entrando el profeta dice que inmediatamente se pintó los ojos se pintó la cara se arregló el pelo porque hay mujeres que hasta en la forma de peinarse son coquetas las ingratas y se arregló el pelo dice la biblia se coqueteó bien y de repente se paró en la ventana a coquetearle al siervo de dios pastores he sido testigo de cuantos pastores han caído en adulterio en estos últimos tiempos he sido testigo de como pastores evangelistas han caído en adulterio han caído de la gracia de dios hombres que estaban hasta arriba usados tremendamente y poderosamente de parte de dios caeron en adulterio pero porque a veces somos los culpables de no reprender esa coquetería que hay dentro de las iglesias ya mucha hermana ya no quiere usar corte pantalón usa la vieja mañosa marimacha ay hermano es que mucho frío por eso me pongo pantalón vieja remañosa si siente frío porque no se marra una cobija en las patas y ya asunto arreglado porque pantalón ay dijo es que aparte es el pantalón de hombre y aparte el pantalón de mujer será cierto eso hermano será cierto que aparte el pantalón de hombre y aparte el pantalón entonces si hay pantalón de hombre y pantalón de mujer hay corte de hombre y corte de mujer que pensaría usted mañana que vea venir a su pastor con corte que diría de él se echó a perder el viejo mañoso de viejito se echó a perder porque la naturaleza nos enseña que los pantalones son para el hombre y la falda para la mujer hermana deje ese espíritu de coquetería que es eso que a la iglesia con corte con falda vestido y en la calle empantalonada con licra y mire hermano la vieja resinvergüenza se atreve a subir una foto enseñando ya los camotes los nudos que tiene las patas porque pierna ya no tiene ya se la chupó el diablo y ahí todavía se para frente al teléfono se toma una foto en licra en chor en pantalón y la sube en el facebook espíritu de Jezabel se va para la playa la hermanita y usted cree que la hermana se baña con corte en bikini se va para la piscina en bikini en traje de baño que vergüenza así están muchas congregas y todavía dicen los hermanos vos no vos echarnos un taco de ojo hágame un gran favor hermano levante su cara no haga puro pollo con peste no levante su cara levante su cara ya está vieja levante su cara por sinvergüenza le está hablando Dios y ojalá y se componga con esta palabra este es lo que Dios le está diciendo a este pastor pero dice la Biblia que cuando Jezabel escuchó se pintó la cara y se asoma la ventana ¿sabe que dijo Jehu? agarren esa maldita y matenla mire para acá esto va para los hombres cuando un hombre mira bonita a una mujer empantalonada con la cara pintada está endemoniado hermanos porque Jehu no iba en la carne iba en el espíritu si Jehu hubiese ido en la carne cuando miró esa muchacha porque imagínense Jezabel hermanos era una mujer bonita preciosa si era la mujer del rey y el rey buscaba las mujeres más bonitas que habían para que fuera mujer de él imagínense Jezabel yo me imagino una de las mujeres más hermosas porque hermano el diablo no te va a mandar una viejita chimuela te va a mandar una bonita patoja ojos verdes de pollo si fuere posible no le va a mandar a la hermana un viejita todo cholco que hasta se orina en el calzoncillo no le va a mandar un muchachón joven hermano cierto no cierto porque dice la biblia que el diablo se disfraza como ángel porque cree que pastores pastoras ministros siervos están caendo en adulterio porque satanás les presentó lo mejor que existe en esta tierra a veces he ido a campaña y hay muchachas que son bien coquetas y cuando yo voy a las campañas veo algunas muchachas que empiezan como harán para subir solo una ceja y están para subir una ceja y me hacen caritas y caritas y yo en mi corazón solo me sonrío y le digo señor te reprenda diablo coquetas hijas del diablo hermano pastor dice cuando me lleva a dar un colazo allá al centro colazo le va a dar el diablo hermana si no se arrepia hermano pastor deje de andar visitando a las hermanitas usted solo llévese a su amada esposa que no le de vergüenza llévese a su esposa no sienta vergüenza eso es vergüenza que el siervo visitando a la sierva y todavía dice hermanita donde le duele me duele la pancita siervo yo le voy a ungir la pancita siervo hijo del diablo cusco coqueto provocativo espíritu jesabélico que es eso que un hombre ungiendo a una mujer en partes íntimas que es eso que una mujer ungiendo a un hombre en partes íntimas o el hombre ungiendo a la mujer no se puede iglesia por eso Jesucristo nunca mandó a Pedro solo ni a Juan solo los mandó de dos en dos porque si uno cae el otro le levanta si sienten frío ambos se calentarán dice la Biblia pero hay de aquel solo aleluya termino con esto hermanos leas el 314 conmigo por favor perdón hermanos el 3 el 3 3-1 es 3-1 ya andaba dejando esto pasamos a la comida y nos vamos tienen que dar comida porque es culto de acción de gracia si nunca va a hacer usted un culto de acción de gracia así que le vaya bien no como que de comida hermano de comida si es acción de gracia de comida escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas de Dios dice esto yo conozco tus obras y tu nombre de que vives y estás como estaba este siervo hermanos muerto pregunto que puede hacer un muerto más que apestar pregunto apeste el pecado para Dios es abominación y sabe que es abominación para Dios el pecado es algo que da asco una mosca muerta se debe dar mal olor al perfume del perfumista porque el pecado apesta este pastor iglesia mire como estaba yo tengo yo tengo contra ti dice Dios que tienes nombre de que vives pero estás cuando los pastores hermanos están muertos es fácil de ver las iglesias hoy en día están llenas de lucecitas de colores ya parecen discotecas porque ahí el líder ya se murió de esa iglesia hay que entender que la casa de Dios iglesia es casa de Dios a veces da tristeza hermanos cuando hacen 15 años en las iglesias evangélicas hermanos pero sabe porque pasa eso porque el líder ya se murió hermano porque un líder que esté despierto iglesia amada volvamos a las sendas antiguas los pastores de antes no andaban con tanto cuento los siervos de antes los viejitos de antes no andaban tolerando el pecado el problema es que murieron los pastores antiguos y los que hoy han quedado han corrompido han pervertido el santo evangelio hay misiones que empezaron bien y hoy se han corrompido ¿por qué? porque los pastores fundadores de esas iglesias empezaron bien murieron los que quedaron se corrompieron en esta tierra cuando hacen 15 años hermanos da vergüenza hermanos porque pasa la quinceañera con un gran vestido como que fuera cola de chompipe así bien esponjado mi hermano pero no solo eso pasan un montón de patojos chambelando que pasan bailando que paso para adelante que paso para atrás que un montón de ramos y que pasa la madrina del anillo que la madrina de cucha de guaro de cerveza no se que tanto madrina y que la madrina mire hermano hasta donde hasta donde ha caído la iglesia de Jesucristo si sol mire hermano hay iglesias evangélicas que lo único que les hace falta es ese muñeco peludo que tienen en la iglesia católica y una subvirgencita para que sean igual que los católicos que pase la madrina y de donde salieron las madrinas una vieja tarantada y con su anillo y que pase una patoja loca con una muñeca y un par de tacones para la quince mire hermanos cuantas payasadas se viven hoy en día en las iglesias hermano cuando va a ver que Pedro esté celebrando esas asquerosidades en la iglesia cuando va a ver que Jesucristo Pablo Pedro esté celebrando esa sinvergüenzada no iglesia amada hay que entender que la iglesia es una iglesia santa es algo que se tiene que diferenciar en estos tiempos peligrosos madrina madrina y madrina y pasan un montón de locos ahí bailando y para adelante y para atrás al rato va la quinceañera detrás hermano con unos grandes tacones que parecen esos chuchos que ya se están muriendo que cruzan las patas porque ni caminar puede con esos tacones mire hermano y tú bien pintada todavía la muchacha tarantada endemoniada y ahí pasa y el pastor en vez de pegarle una reprendida y sacarle ese espíritu de Jezabel bendigamos a la quinceañera echemosle la bendición tienes nombre de que vives pero estás muerto un hombre de Dios que está vivo hermano no tolera pecado un hombre hermano por eso es que Dios nos compara como el atalaya quien es un atalaya es un vigilante es un seguridad es un sentinela es alguien que está a la expectativa alguien que está hermano a la expectativa viendo a que ahora viene el enemigo porque es el atalaya el que avisa hoy cuantas cosas hermanos hasta equipo de fútbol ya viene la navidad hermanos y hermanas los invitamos al torneo de fútbol evangelístico navideño en la iglesia príncipe de paz contra el evangelio completo venga no se pierda estará re buenísimo en la portería tenemos al pastor porque ya está viejo no aguanta correr en la defensa los ancianos porque están viejos y panzones mientras que en la delantera tendremos a los jóvenes y en la porra a las hermanas diciendo golpele va el diablo si no se arrepienten hermanos díganme usted si no hacen torneo de fútbol navideño para esta fiesta la iglesia que supuestamente es la iglesia cristiana si existieran predicadores como juan el bautista los agarra patadas a todos estos pastores hermanos si existieran predicadores como jesucristo leas el capítulo de lucas cuando jesucristo entra al templo y mira esa corrompedera sabe que hizo jesucristo agarró el azote y fa nos empezó a agarrar con el azote sabe que hizo neemillas en el capítulo 13 versículo 25 de neemillas y entró al templo y miró la corrompedera sabe que hizo neemillas los agarró del pelo y los sacó a patadas a todos porque porque eran hombres celosos de la sana doctrina de dios hoy da igual hermano hoy da igual hermano dito sea dios termino y me voy contento yo no se te queda bravo hermano yo me voy feliz voy para la capital a predicar a las 4 tengo que estar allá hermano ojalá y no tenga trazos en el camino terminamos capítulo 3 versículo 14 y nos da comida hermana por favor a todos escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá dice dios fueses frío caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes le dice dios que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo que reprendida le pega a dios este hombre sabe que significa desventurado desgraciado sabe que significa la palabra hermano porque aquí le dice y no sabe que tú eres un desventurado miserable sabe que significa la palabra miserable infeliz porque no eres ni frío ni caliente eres tibio le dice dios a este hombre sabe quien es un tibio es aquel que hoy está en la iglesia mañana está en el mundo es aquel que hoy está cantando alabanza y mañana revolcándose con el diablo revolcándose en el pecado ese es un tibio de la iglesia estamos hermanos este es el mensaje de las iglesias si usted quiere tomarlo tómelos si quiere dejarlo déjelo pero el que desecha la palabra dice pablo no desecha el predicador si no está desechando a dios y a el mismo que nos ha dado de su santo espíritu aprendamos a ser cristianos de los buenos hermanos si usted tiene dos mujeres viejos remañoso deje una y quédese con una y cásese con su esposa si usted anda de roba marido señora reprenda al diablo y quédese con un hombre y deje andar de mañosa en esta tierra señorita si usted todavía tiene música de los temerarios de los buquis de los brindes no se cuenta basura en su teléfono aviéntese mugrero y afirme su vida con dios ahí está cantando yo no me quedo me voy con el revísele su teléfono música de enamorados carga ahí allá está trincando con el patojo debajo del palo debajo del palo de pino y al rato viene llévame oh si Cristo lleva te va a llevar el diablo por mañosa si no te arrepientes hoy tiene el novio hoy se hace novio del hijo del pastor mañana se hace novio del hijo del diácono y a cada rato cambia de novio como cambia el calzón pero ahí está arriba del altar cantando alabanzas al Señor Dios es bueno mis hermanos si me ayudan hermanos con un pequeño fondo por favor ya Cristo viene mis hermanos este año Guatemala fue azotado tremendamente de parte de Dios Honduras Nicaragua y otros países fueron azotados brutalmente de parte de Dios cheque y note acaba de pasar a la fiesta de Halloween día de los muertos fiesta a los demonios dos tres días después que pasó esa fiesta donde muchos supuestos cristianos participaron de esa fiesta dos tres días Dios manda un huracán llamado Eta viene navidad donde cuanta iglesia se va a corromper porque mucho pastor endemoniado está enseñando y diciendo hermana usted puede hacer sus tamales al final lo que entra no contamina mejor si me hace un gran tamal hermana que tenga pasas eso es lo que Dios le dijo al pastor ahí tienes a Jezabel que está enseñando a mis hijos a comer cosas sacrificadas a los ídolos Pablo dice en primera de Corintios capítulo 10 19 en adelante que todas estas fiestas que vienen no es fiesta para Dios sino fiesta para los demonios y el que participa de la mesa de los demonios dice la Biblia no puede participar de la mesa del Señor que es la Santa Cena si usted va a participar de este mugrero participe pero está difícil que usted entre el reino y los cielos a las 12 de la noche dice el pastor vamos a hacer una vigilia y porque no hace la vigilia ahorita porque para Navidad si quiere hacer un convivio con los hermanos porque no ahorita porque para Navidad pastores corrompidos un intercambio de regalos es que los jóvenes hermanos si no lo hacemos los jóvenes se nos van a ir porque mira la iglesia allá de con el pastor Cuchufleto allá si hacen el intercambio hagámosla también porque pobrecitos los jóvenes pastores amados los jóvenes no quieren locura para que cambien y se han entretenido los jóvenes lo que quieren hoy en día es palabra de Dios porque con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios de que sirve que tengamos jóvenes entretenidos pero los estamos mandando al infierno se cumplirá lo que dijo Cristo en el capítulo 23 de Mateo que sacamos un alma del mundo que va para el infierno lo metemos a la iglesia y lo hacemos dos veces hijo del mismo infierno que vergüenza que hay iglesias que tienen equipo de fútbol ministerio de payasos y cuanta basura del diablo metida en las iglesias hasta donde han corrompido la bendita iglesia de Cristo Jesús cuando a mi la Biblia me enseña en Efesios 5.27 que la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia limpia sin mancha sin arruga y sin contaminación de esta tierra esa es la iglesia que Cristo viene a traer volvámonos a las sendas antiguas mientras hay vida hay esperanza póngase de pie se póngase predicador predicador escucha bien lo que te voy a decir de parte de Dios predicador ya viene ese día que le vas a entregar cuentas a Dios todo el pecado todo el pecado que Dios permitió ver con tus ojos no nada más permitió que tú lo vieras para que te lo tragaras Dios permitió que tú vieras ese pecado para que lo amonestaras y no te hicieras tapachamarra junto con ese pecador si Dios permite que tú veas el adulterio no es para que te hagas el bruto sino para que reprendas ese pecado si tienes brujas delincuentes en la congregación empieza a desenvainar la espada Padre muchas gracias Dios de Abraham de Isaac y de Jacob gracias porque tú Jehová no cambia dice tu palabra por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos eres el Dios que hace mil cuatrocientos años antes de Cristo dijiste allá en Levítico once catorce sean santos porque yo soy santo eres el mismo Dios que le dijiste a Pedro sesenta años después de la muerte de Cristo sino como aquel que os llamó es santo sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir Padre muchas gracias reprende ese espíritu de cobardía en nosotros los predicadores reprende ese espíritu Padre celestial de cobardía y entre nosotros ese espíritu de poder de amor y de dominio propio Padre celestial que no prediquemos por amor a nada de esta tierra sino que lo hagamos por amor a las almas y por amor a ti Dios mío sabiendo sabiendo que ya viene ese día pastores pastores amados pastores ya viene ese día cuando aparecerá el príncipe de los pastores y entonces escucharemos la voz de aquel que un día nos llamó y nos dirá siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel y lo mucho te pondré pero eso si hicimos lo bueno pero si acuchuchamos el pecado dice Apocalipsis 22 15 que aquellos pastores el Señor les dirá perros perros no los conozco apartados al lago de fuego Padre ayúdanos a mantener